What's up gente, mi nombre es Slap y este es el intro. Hola gente, como pudieron ver el título del video de hoy, les enseñaré todos mis secretos a la hora de comprar un iPhone de segunda mano o usado como se dice en mi país. Estos trucos los he aprendido con el tiempo a través de experiencias que he tenido con iPhones. Si sigues estos consejos podrás comprar un iPhone en excelentes condiciones y sobre todo evitar que te estafen. Pero primero suscríbete al canal, ya somos 2.993 y seguimos creciendo, así que comencemos. Lo primero que tenemos que verificar son los botones exteriores que estén en buenas condiciones y que funcionen. Luego miramos el iPhone horizontalmente para verificar si está doblado. Luego revisamos el conector del cargador. Es importante también verificar los tornillos de nuestro iPhone para ver si fueron adulterados. Con el exterior listo, ahora verificaremos una de las cosas más importantes de nuestro iPhone, esta es la pantalla. Lo primero que verificaremos es si tiene algún crack en la pantalla. Luego de esto, hacemos la prueba del pixel. Básicamente se trata de tomar un icono y moverlo por toda la pantalla. Si el icono se detiene varias veces en el mismo lugar, puede que esa sección de la pantalla no funcione correctamente. Luego de esto, verificamos la bocina y los micrófonos usando las notas de voz del celular. Aquí verificaremos si tiene algún sonido extraño. Después de esto, verificaremos las cámaras, la delantera y la trasera, tomando algunas fotos y videos. Activamos y desactivamos el flash también. Luego verificaremos el porcentaje de batería. Un rango bueno para las baterías de los dispositivos usados estarían entre un 85 y un 95%. Una vez verifiquemos todos los aspectos de la parte física del dispositivo, ahora vamos al sistema operativo. Lo primero que tenemos que verificar es si el celular tiene linkeada o agregada una cuenta de iCloud. Esto es uno de los aspectos más importantes, ya que si tiene una cuenta asociada que no te pertenece, no lo podrás usar correctamente. Además de esto, perderás tu dinero. Luego verificaremos que el Wi-Fi funcione correctamente. También verificaremos que esté desbloqueado de fábrica usando nuestra SIM card y haciendo una llamada. La última parte es importante. Tenemos que hacer un factory reset o un reseteo de fábrica de nuestro dispositivo para evitar cualquier bypass que le hayan hecho a nuestro dispositivo. Al finalizar estas pruebas estaremos seguros de lo que vamos a comprar. ¡Y listo! Ahora sí estamos seguros de que podemos comprar este iPhone sin problemas. Pues gente, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si es así, suscríbete al canal y activa la campanita para más videos como este. Así que, ¡hasta luego!